Su equipo, el rumor al cuarto Entre Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos quillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles todo va a sonar En Canal Lagarto el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto Entre Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto Entre Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos quillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, fútbol y diversión De Canal Lagarto De Canal Lagarto el cachondeo va a estallar Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar En Canal Lagarto En Canal Lagarto suena la campana Sergio cruza el mando que juega tan temprana Hablamos de fútbol, dejaré ni más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto Entre Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles, todo va a sonar En Canal Lagarto el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto Entre Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, todo va a sonar En Canal Lagarto el cachondeo va a estallar Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar En Canal Lagarto, suena la campana Sergio cruza el mando, que juerga tan temprana Hablamos de fútbol, dejaré ni más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles, todo va a sonar En Canal Lagarto, el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, todo va a sonar En Canal Lagarto, el cachondeo va a estallar Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar En Canal Lagarto, suena la campana Sergio cruza el mando, que juerga tan temprana Hablamos de fútbol, dejaré ni más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles, todo va a sonar En Canal Lagarto, el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Caen y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Hola, hola ¿Se escucha? Sí, se escucha, yo creo que sí Cuatro minutos que pasan de las once de la noche Bienvenidos Viernes A las puertas de la tercera jornada de Liga Tercera jornada de Liga ¿Ustedes qué decís? ¿Es ya una final? ¿No es una final? ¿Es muy temprano? ¿Habrá gente que diga que aún queda mucho tiempo? ¿Habrá otros que opine? ¿Que ya va siendo hora de ganar el primer partido? ¿Ustedes qué opináis? ¿Ustedes qué opináis? ¿Hay un entrenador que está suelta? Buenas noches, Puli Buenas noches, Cobamut Buenas noches, La Joyita Buenas noches, Papaloro Buenas noches, Pudrío El señor Aitor Ramírez Alias Chingón Jesúsito Jesús Rodan Carmona Doble J Pudrío La Joyita de Jaén Que se ha suscrito Diez meses ya Gracias De Marbella Buen sitio Catoni Que también anda ya por aquí Etcétera, etcétera, etcétera No es una final Todos son finales La verdad que hay equipos que cuentan sus partidos por victoria Hay equipos que cuentan sus partidos por victoria Pues Vamos llamando al personal Porque esta noche tenemos A Carrillo Y muy seguramente tengamos también a A Dama Seguro, seguro Carrillo El delantero del Martó Por cierto He querido abrir Indalo Buenas noches Indalo He querido abrir el Biscop Pero No se me abre Me da Problemas Así que el que quiera que lo llame De los que normalmente Aparecéis Me lo decís Y Hacemos por dónde No sé por qué Pero no me deja Vamos a ir llamando a nuestro primer Invitado Y luego ya miramos temas de jornada y demás Para no tener Hasta la taza Al personal Vamos a hablar primero A este hombre Vamos a colocar esto aquí Así Y ahora vamos a abrir esto Correcto Ya se ve por ahí al señor Carrigol Buenas noches señor Se te escucha Se te escucha perfecto Perfecto ¿Qué pasa? Escúchame que dice El delantero más mítico De toda la provincia de Jaén Pues nada Aquí recién llegado Del último entreno de la semana Y Con muchas ganas El domingo ¿no? Hombre yo creo que Tengan las ganas del domingo Porque Me han dicho por ahí Que el domingo pasado El domingo pasado En la que dicen que es tu última temporada Que eso está por ver Yo no termino de creerme eso En el primer partido Fuera de casa No El primer partido fuera de casa Y el primer gol Del regreso del marzo Tercera división Me han dicho que te volviste loco Pues Bueno Te vuelvo un poco loco Porque cuando ves allí 400 o 500 personas En tu pueblo Encima de la portería que me tocó Están todos allí Y suena como suena eso Pues La verdad es que estuve un poco Antes de empezar el partido Dudaba si celebrarlo O no celebrarlo Pero en ese momento Uff Esa euforia Tampoco Tampoco Hice nada Si me hubiera pillado Por ejemplo en otra portería Con la gestión Pues a lo mejor hubiera sido Más respetuoso Pero como me pilló en la portería Estaba toda mi gente de Martos Pues me volví loco Como tú dices Un poco Sí Volví el brazalete Pero bueno Es verdad que tu pueblo Es verdad que metiste Pero Tú Arturo Don Jimeno También le diste mucho Para el que no lo sepa El famoso año Que Juan Carlos Sarta Se puede decir que a la fama Es la temporada donde Creo que fueron 25 goles a él Y 25 tú ¿Puede ser? O 24 y 25 O 24 cada uno O 24 cada uno Casi nada Sí la verdad es que Entro Don Jimeno Mis mayores cifras de goles Han sido allí Estuve allí dos temporadas Y hice 50 goles Entonces Porque ese año hice 24 Al año siguiente Ya Juan Carlos firmó Hice 18 Y el de antes Si llega a mitad de temporada Hice 7 Es decir que hice 50 goles En 90 partidos O una cosa de esas La verdad es que es una Una cifra muy buena Y yo allí Pues guardo Imagínate Te recuerdo Guardo yo allí Más tan bueno De ese club Digo la casualidad Que ganamos Que metí goles Pero bueno Todo mi respeto Al Toro Don Jimeno Siempre vamos ¿Tú has llegado a jugar ¿Tú has llegado a jugar en segunda B? Sí, con el Lucena El año después de Mancha Real De jugar al playoff Que no eliminó la cultura Al año siguiente Yo renové en Mancha Real Pero en mitad de agosto Me llamó Lucena Porque te iba a decir Este no ha jugado más tiempo En segunda B Porque no ha querido Porque por falta de goles No ha sido Fui a Lucena Y la verdad es que allí Tuve un poco de mala suerte Porque Entre que yo cuando firmé No había nada más Que un delantero Y luego Llegó Cuando yo ya firmé Llegaron los míticos Javi Gómez Pepe Díaz De este de Córdoba Que son De alentros muy contractados En ese momento Con muchas trayectorias Pues la verdad es que Me costaba entrar Así que es verdad Que siempre entraba de segunda Pero no hice ese gol Quizás que me diera Esa oportunidad De De subir De subir Al once titular Luego sí que es verdad Que en Copa del Rey Me dio la oportunidad Jugué en Leganés Esa experiencia se queda para mí Allí jugué en Butarque De inicio Pero bueno No tuve esa continuidad Que yo quería Y al final Pues a mitad de temporada Me volví al Marto Que estaba Juan Arsena Pues Este año tampoco Tiene Marca un pañero arriba Y de momento Sigue siendo el delantero Titular del Marto Porque Tiana Pino Que también es un delantero Contratado También por su paso Por Lucena Y jurado Que es autoclásico Del grupo Y de equipo Importante Sí, sí Los dos Hay que ser honestos Los dos tienen mejor currículum Que yo En cuanto a equipo Y categoría En cuanto a bola Habría que mirarlo Para que nos vamos a La verdad es que Hay muchísimas competencias Muchísimas competencias Arriba Y en cada puesto Y la verdad es que eso Quizás va a ser muy bueno Para todos Yo lo mismo Ya te digo Este domingo Llevo dos semanas Seguidas jugando Lo mismo este domingo No salgo de inicio Pero eso no quiere decir Que no sea lo importante Uno u otro Simplemente que todos Tenemos que estar preparados Para cualquier momento Y valenciana Eso sabes que estará bien También es verdad Que El que seas de allí La camiseta te pesa el doble Y el último chuchón Siempre lo hagas tú Que no quiere decir Que la demás no lo haga Pero el último chuchón Tú seguro Que a ser del pueblo Y sabiendo lo que es Esa camiseta para ti El último chuchón Tú se lo pegas Sí Siempre Es que ya te digo Es que es muy complicado Jugar en su tierra En su pueblo de uno Siempre ha sido muy complicado Venir como rival Y siempre ha sido muy exigente Estar jugando Y para todo Tanto para lo bueno Para lo malo Las críticas Siempre son más para nosotros Al final Que viene de fuera Viene Y el año siguiente Si no está Pues ya está Pero nosotros nos quedamos aquí Y somos los que lo mamamos Y nos duele más Que a ninguno Imagino que como cualquiera Que juega en su pueblo Pero bueno Tampoco ya con la edad que tengo Con todo lo que he vivido La presión a mí ya No me afecta mucho O hoy metí en tercera Casi casi sin creérselo Porque es verdad Que fue en el último partido Se dependía creo también De otros partidos Que en fin Que el equipo llegó Con la flecha para arriba Y habéis empezado En tercera división Con la flecha para arriba Porque me han dicho Que contra el Mancha Real Muy bien Y contra el Toro Don Jimeno En la primera parte Prácticamente decidió De partido Sí La verdad es que el año pasado Para nada El objetivo El ascenso Es cierto que nosotros Éramos conscientes Porque llevábamos Que se renovó mucha gente Del año de antes Y teníamos un buen grupo Y bueno Cuando ya empezamos A vernos ahí Pues claro Llegamos con esas opciones Que al final hubiera sido Una pena Que nos hubieran Dado Digo la casualidad Que ascendimos Y súper contentos Y este año pues Fíjate Con cinco o seis renovaciones Que de esas cinco o seis renovaciones Fíjate Chanet está lesionado Pipo está lesionado Entonces Hay un equipo muy nuevo Que hay que conjuntar Que eso cuesta trabajo Así que es cierto Que hemos empezado bien Mancha Real La verdad es que fue un partido Súper completo Sí que es verdad Que no entró el valor Pero bueno Siempre es importante Empezar puntuando Y en torno Que merecemos Una primera parte Muy buena Así que es verdad Que la segunda Pues nos sometieron Porque al final pues El Toro Don Jimeno Tiene muy buenos jugadores Y es normal Que se sufran Esta categoría Pero supimos aguantar Vino la expulsión Y al final pues Nos llevamos al partido Que se podía haber caído De cualquier lado Pero fue una parte Para el equipo Y al final Que las mete Pues es el que gana Y ahora llega el Jaén Partido en cuanto a intensidad Con el de verano La gente dirá No son partidos distintos En verano Ya tienen los partidos A su intensidad Un Jaén Martos Aunque sea un amistoso Un trofeo Todo el mundo rasca Todo el mundo mete la pierna Y cuanto más es liga Si la intensidad Que vemos Normalmente en verano Ya es alta El partido de este domingo Va a sacar a de perros Sobre todo cuando Equipos que llegan De manera muy diferente Porque vosotros Cuatro puntos De seis posibles Me parece que está muy bien Que es un notable alto Y el Jaén con dos puntos De seis Y no dando Una buena imagen En el primer partido Esto es lo contrario Se puede decir que el Jaén llega Con muchísima intensidad Y vosotros el partido Contra el Jaén Y en casa Son las papas Porque es un partido Más de liga Pero caen Más tranquilos A lo mejor perder No es tanto Sí Nosotros cuando Ya te digo Pretemporal Un partido contra el Jaén Siempre va a ser fuerte Así que es cierto Que cuando nos vino el Jaén Fue el segundo partido De pretemporal Nosotros llevábamos Una semana de entrenamiento Y por mucho que rasca Al final físico te falla Y ellos fueron La segunda parte superior Y de hecho se llevaron El partido por eso Porque al final Ellos tenían Un buen fondo de armario Nosotros tenemos Veinte futbolistas Y ya la semana pasada Tuvo que subir Un juvenil A la convocatoria Porque tenemos Una plantilla corta Ellos tienen mucha Y en ese sentido Sí Te ganan Pero sí que es cierto Que ahora Nosotros Como bien has dicho Jaén viene con necesidad Jugar en el Jaén Se exige mucho Porque En el Jaén Hay muy buenos sueldos Hay muy buenos jugadores Y ahí todo lo que no se ha ganado Pues se va a criticar Y es totalmente entendible Pero sí que es cierto Que nosotros tenemos Que saber jugar con eso Con esa ansiedad Con ese Dejas pasar el partido Que si vas a vos Que si no hay goles Pues Esos nerviosas cosas Pues quizás al Jaén Eso sí le puede pasar Más factura que a nosotros Nosotros es un partido Que está en el calendario Que si lo pierden No pasa nada Porque se puede perder Pero imagínate Si ganamos o puntuamos Pues para nosotros Es un plus muy grande Y para el Jaén Quizás no sea tan grande No ganar el domingo No te voy a preguntar Por gente Porque no lo más Que cada uno Guarda sus cartas Pero cómo llega el equipo En general al partido Nosotros llegamos muy bien La verdad es que estamos muy bien Porque si es que Cuando las cosas van Salen como tú Vienes dicho Cuatro puntos de seis Hemos empezado así Que nosotros quizás Ni lo esperamos Porque al final Tienes Mancha Real Tienes Tronjiminos Tienes Jaén Son tres derbis Que los derbis Se igualan a tú mucho Y hostia Tienes dos partidos en casa Como no puntúes Fíjate Puntúas en casa Puntúas fuera de casa Encima con más tres Llega el Jaén Con mucha confianza Nosotros estamos súper bien La gente ha entrenado súper bien Nos hemos ido con muy buenas sensaciones Ya te digo La gente está deseando Que llegue el domingo Para competir La Jaén Y segurísimo Que la vamos a competir A mí lo que me han dicho es Gente de Marto El compañero tuyo Que no se esperaba La cantidad de gente Que fue en el primer partido Creo que me dijeron Que había cerca de 1100 personas Y la cantidad de gente Que se desplazó Otro de un gibero Que le extraña Es una pasada Porque es que ya te digo Socios Pues no sé si al día de hoy Puede haber 650 670 Pero es que luego va al campo Y es que es una pasada Es que suben mil personas Es que el otro día Dentro de Don Jimeno Lo que era una L del campo Era entera de Marto Se vendieron 300 Entradas anticipadas en Marto No, 360 más Las que fueron luego Por su cuenta Aquí la verdad Es que la ilusión Es una pasada Porque si ya en División No nos apoyaban Pues en tercera La gente se va a animar Y si encima empiezas bien Se van haciendo más socios Y contra el Jaén Estoy seguro que se van a hacer Muchos más socios Que pasa que ahora viene el Jaén Metes tú la gente que mete Más lo que venga de Jaén Puede ser Y lo caliente Y lo caliente Que eso se agradece Cuando tú eres de Si te van las cosas bien Es perfecto Y si te van las cosas malamente Es sagrada Es puja Lo mismo que te apoya mucho Lo mismo que te apoya mucho Como no vaya bien Yo Yo creo que es capaz De hundirte del todo Y al contrario Al contrario Se la hace pasar Muy puta A una afición que está muy encima Caliente Y yo diría que Muy semejante A la de Linares El Jaén es más señoría Sí pero date cuenta Que Jaén es más de Twitter Sí 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 La afición de Jaén Exige mucho Pero yo pienso que exige mucho Por la categoría que está Si el Jaén estuviera en segunda B El Jaén seguramente Si fuera un equipo de segunda B Pues la afición a lo mejor No exige tanto Pero está en la quinta categoría Tantos años como lleva Y haciéndose equipazos Que se están haciendo Que tú lo sabes todos los años En los dineros que se invierten Y al final Es un desastre Es un desastre Por el final La afición se quema Y es no más que exija Linares Pues bueno Es exigente Pero Linares Ha estado en primer red Muchos años Jugó a Copa del Rey Aunque esté en segunda red No deja de ser una categoría Que más o menos le corresponde Pero Marto Sí que es cierto que exige Pero exige desde Primera Andaluza también Es que es una pasada también Yo creo que es Por el tipo de campo también Está la afición muy encima Sí La primera grada Te puede pegar un pecozón El que quieras Sí Es como la victoria Que tiene el arquitarán Y dice que pueden pasar 14 autobuses por ahí Tranquilamente Sí, sí, sí El campo es que nos ayuda Pero bueno Que la afición Pero también Tú entiendes una cosa Que al final Si es que sin ellos Porque cuando te critican Hostia Tienen que saber aguantar Pero es que luego Marto Se han ganado muchísimos partidos Por la afición Es que si quieres ser futbolista Si quieres ser futbolista Tienen que tener una afición así Hay que vivir eso Hay que vivir eso Tú miras al mismo Vinicio Mismo gente De estos así Que están hartos De escuchar mierda Y tienen que comerse Lo mejor no es el caso de Vinicio Porque no se calla mucho Pero ir a un campo vacío No pega Pero ir a un campo Que haya 10 personas Que no te digan nada Que juegas sin presión ninguna Tanto para bien como para mal Yo no creo que eso sea futbolista Y el futbolista Entrena Y compite Y juega para estos partidos Que vienen el domingo Que a mí De qué me sirve ir a Almería O a Belja Con todo mi respeto Y que haya 10 personas En la grada Y todos familiares Y todos familiares Exactamente Bueno Para terminar Que sé que no hace nada Que habéis venido Dentro de hace 5 minutos ¿Qué compañero Te ha sorprendido más De todos los que han venido? Han venido unos pocos Y gente muy buena ¿Qué compañero Te ha sorprendido más Dentro del campo? Ya no hablo fuera Pues te lo digo Sinceramente Hay muchos Que me han sorprendido Para bien Pero el que más Quizás Es Pablo Maldonado El de la arena ¿No? El de Churriana El de Churriana Yo pensaba que venía de la arena El otro día jugó conmigo arriba Y ya no solo Por la calidad El desbord El desparpajo Que tiene Para la que tiene Sino que luego Como persona Es excepcional Es un chaval Que está todos los días Entrenando Animando Y se anima solo Y una motivación A un chaval Que a mí me ha sorprendido Mucho para bien Dio buena imagen El día del Jaén En el Amistusio A mí me gustó Fue muy eléctrico Y es que encara Encara Y sigue Y no da un balón Por perdido Pero ya te digo Es que luego también está Pino Pino a mí Un futbolista Que me ha sorprendido Muchísimo también Pino en los últimos metros Da unos pases Es que Es un tío humilde Que no habla casi Pero luego El chaval Trabajador Callao La calidad que tiene No hace falta Que la diga Porque es una pasada Pero que todos los fichajes Lo que te digo Estaremos en una plantilla Muy corta Pero muy bien compensada Y Sancho Para mí Sancho Las cosas muy bien Desde el club Yo a pesar de que a Siles No le gusten Ni a Valenciano Tampoco Ni a ti Yo espero que el domingo No tengas tu día Y que sigas metiendo Muchos goles Pero el domingo Que hasta aquí te pica Tienes mala folla Que meta y te veas Y te lo dediques No, o sea cabrón No, o sea cabrón Que luego te digo algo La gente no lo sabe Y se da la vuelta Pues niño Que muchas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a vosotros Como siempre Y a ti Niño A descansar Hasta luego chavales Buenas noches Bueno pues Ahí habéis tenido El bueno de De Carrigol Como Como se le suele conocer Buena gente Un tío que está Hasta los mismos De meter goles Hasta los mismos Y que nada Juega en el Jaén Que raro En el Mancharrea Haciendo play Con la Cultura En el Marto 25 goles Que metió Con el 24 goles Que metió Con el Toro Don Jimeno El mismo año Que Juan Carlos Metía también 24 Ojito Y ojito Porque a un equipo Que llega Con los deberes Hechos En estas Tres primeras jornadas Que lo que pasa En la tercera Si se gana Ya va a ser Una explosión De júbilo Allí En el Betuto Chamorro Martínez En el Ciudad de Marto Y si no se gana Pues seguro Que van a disfrutar Mucho del partido Porque va a ser Un partidazo Ojalá que ganemos Nosotros Ella lleva En cuatro puntos Ojalá Lo adelantemos Nosotros el domingo Pero Buena gente Carrillo Está por aquí Siempre igual Está Ignacio Cuesta Pablo Carrillo Guardate esta semana Ya se lo he dicho Siempre igual Que delantero Perdimos sus tiempos Con este hombre Todo lo que no sea Ganar en Marto Fracaso Entre aquí Ya habrá entrada Visitante Yo creo que sí Si el estadio No está lleno Seguramente Vendan entrada Dani dice Que vaya Que pasa Tiene en Marto Y José López Seguro Se deja en la vida Y nos ha tirado A ver a Dani No creo yo Que el Jaén Ni la plantilla Cepa ver a Dani El Jaén puede estar Más O menos Más o menos Afortunado Pero pasearse El Jaén Todavía no lo he visto El día que se pase El Jaén A mí me cierra la cuenta De momento no lo he visto Pasearse Lo que no están saliendo Las cosas Nos pondrán por redes Como vaya a Marte Me quede fuera Si ya entra De todas maneras Vete temprano Pilla buena Para el caminito Y ya está Buen tío Buen jugador Dice pudrío Y como dice Nos vacunará Espero que no Yo este verano Lo he sufrido Y os digo una cosa Ni colgándote encima de él Ni colgándote Que yo corro Y que Compañaros míos Corren No había cojones A pillarlo No había cojones Y con una facilidad Que le pega A portería Había buenos porteros Había buenos porteros Ojito Yo ojalá que no tenga su día Vamos a ver Voy a llamar A Dama A ver si está disponible Dame un segundo Y si está disponible Estamos dentro ¿Vale? Dame un segundo Y a ver si me coge el teléfono Es que han salido de entrenar Hace caso Un minuto A ver si me lo coge Vamos a ver Disponible Señor Nene Que te estás poni Que te estás poniendo Tupillo Ya lo sé Lo sé Está hablando con Carrillo Bueno ¿Te llamo ahora después o qué? Te llamo luego con 12 Venga Leo Chao Está cenando Está cenando Si es que ha salido Hace Es caso Segundo Tiene que cortar El sonido Pero Pero yo sabía Que iba a estar Cenando O pasando por Por la ducha Bueno Vamos a meter Con los partidos Vamos a meter Con la jornada Y la vemos Por cierto No ver Sevilla La recha que lleva Resultados ¿Dónde está? Aquí Vale Dice Glorioso Real Jaén Partido complicado Desde el domingo Májel Montes Este domingo Tiene que ser El punto de inflexión Bicho raro Estoy en mi octavo año Con el Real Jaén En foto al mar Y André Y André se ha convertido Y André se ha convertido Y André se ha convertido en una Májala de victorias Buen dato ese Glorioso Hay que empezar a encadenar Victorias como sea Por cierto Hoy esta noche No lo he dicho Ya sabéis Que os podéis suscribir Con Prime Y que es totalmente Gratuito Todos los meses Suscripción Y os sale una corona Como le sale a López Como le sale una joyita Como le sale a Majemontes Etcétera Etcétera Los que me han encargado La lotería No ha venido Vendrá el lunes Con lo cual El próximo partido En casa Contra El Almería La podréis retirar Este año No viene de Mallorca Viene de Barcelona Vamos con los resultados Con los resultados No Con la jornada A ver si sale por aquí André que el partido André que el Granada El partido que se ha dejado Fallando tan alto En el descuento Que le he dado a la victoria No lo he visto He estado de cumpleaños Con el pequeño director Y Y no he visto nada Y no he visto nada Pero por lo visto Me han dicho Que el portero del Málaga Ha hecho un partidazo A Granada Le está costando A Granada Le está costando Bueno No hay partidos El sábado No hay ni un partido El sábado El primer partido Empieza el domingo Torre del Mar Málaga City A la once y media El Torre del Mar Que lleva el pleno Seis de seis Tiene un tufazo Antológico Acaba a ser Nueve de nueve Todo lo que no sea El Torre del Mar Ganar Sería una sorpresa Tremenda Poli Almería Mancha Real A las doce Misma hora Para el Guadalajara Malagueño Ese partido Tiene que estar chulo De ver Poli Deportivo Elegido Torre Pero Gil A las seis de la tarde A la misma hora Que el Marto Real Jaén Seis y media Atlético por cuna El Palo Siete de la tarde Torre Don Jimeno Guatartaja Y Motril Marbelli Ya os digo yo Ya os digo yo Que el partido Del Motril Marbelli Para nada es fácil Para el equipo De De Fajardo Ojito con el Marbelli Y Arena De Armilla Mijas La Laguna A las siete De la tarde También Esos tres partidos Son para las siete El Arena De Armilla Que no jugará En su campo Jugará En peligros Y en peligros Estaría también El partido Del Real En la jornada Parece que el Jaén Es malísimo No es que el Jaén Sea malísimo Lo que no ha empezado Bien el año La temporada No lo ha empezado Para nada Para nada Glorioso No veo que este año Un equipo Se pueda salir De la tabla Por arriba Yo tampoco Pero el Arena Me da a mí El Arena El Torredalmán Me da a mí Que es nueve de nueve Este fin de semana Y Chupete Os asusta Porque ha metido Seis goles En dos partidos Vamos No creo yo Que esta semana Vuelva a meter Otros tres Porque si no Está llamando El Tito Floreng Mala para llevárselo Sería demasiado Sería demasiado Lagarto dice Que ganamos 0-3 en Marte Debo ganar De la Aero Decir el resultado ¿Cómo pensáis Que me va a quedar? Lagarto dice Que 0-3 ¿Qué capacidad Tiene el Estadio Del Marto? Jesúsito dice Que da uno Siempre igual Ese partido de la Arena Lo pueden cambiar Si quieren Se juega primero En casa Y luego a la huerta Eso ya no sé yo Cómo irá Dani dice Que ha dado 2 David Cabrera Que me lo dice Por privado En vez de ponerlo El cabroncete Por el chat Dice que 1-1 Cobo Amund Dice que palmamos 1-0 Glorioso 1-2 Siempre igual 2-4 Uf Generoso Pudrío 1-3 50-50 Está la cosa 50-50 Fernan Dice Que nos vamos A quitar A la careta Y 0-2 Ojalá ganemos Porque no hace Mucha falta No me quiero Imaginar No me quiero Imaginar Que nos saquemos Los 3 puntos Chupete ha jugado Hoy con el Malga 0-1 Pero que lo ha metido O que lo ha metido Otra ¿Quién lo ha metido? Vamos 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 Con Granada Bálaga Poner un Vial Chupete no lo ha metido La ha metido Antonio Cordero Y Nelson Chupete salió En el 83 Se lo tarde Chupete salió En el 83 Con Granada Número 27 Ha metido Antoñito José López ¿Es verdad que si pierde O empato Va a la calle En el estelador? No lo sé No lo sé Pensó que en verano Se trataron Con otros esteladores Glorioso Y se va a ver Un gran ambiente El domingo Por parte De las dos aficiones La afición del Real Gein Es del otro Después de 8 años aquí Y habrá unas 300 400 personas Fijo Pues eso fue lo que hubo Más o menos En mucha real Jesús Rodón Dice que 0-1 Gana el Gein 0-3 Lagarto Yo no creo que Si ganamos Va a ser con un resultado Muy justico Muy justico El campo No está En buenas condiciones Y no creo que El Sting El Marto Llega con la flecha Para arriba Y Y muchas veces Además lo ha dicho Carrillo Es que un equipo Juegue con exigencia Y con necesidad De ganar Puede jugar Malas pasadas Siempre igual Quiere que cambiamos De tema De la sanción Por impago Al árbitro A tiempo Puede ser Una cosa anecdótica Puede ser Que el club Se haya pegado A vacilar Por el tiempo De arbitraje Que fue Pueden ser Mil cosas Lo grave sería Que el club Estuviese Tres partidos Igual Entonces Se habría Una sanción Importante Puede ser Que se le olvidara Por lo que me han dicho Meter el dinero En el banco Porque eso se coge De una cuenta Pueden pasar Mil cosas Lo que si tengo Claro es Que dinero Para pagar Al árbitro Es seguro Porque hay dinero Para que haya 50.000 Trabajando en el club Y ya te digo Yo a ti Que dinero Para pagar Un árbitro Hay seguro Seguro Había para poner Un marcador Para pagar Un árbitro De que viniese El hijo De Negre Y era arbitraje Mi amigo Luis de la Carolina Dice Gana de ir a Martos ¿Vale? Sorprendente Pues no No es sorprendente Se ha podido pasar Un error En la temporada O a lo mejor Eso es caso hecho Como te estoy diciendo Es lo de Amaro Si el tema Es que no se repita El tema Es que no se repita Por eso es que no hubiese Dinario en la cuenta O que no se metió O lo que sea Hombre Comparando jugadores Yo creo que el Jaén Tiene muchísima Deja en plantilla Y lo van a demostrar El Jaén Tiene un plantillorro Bordo Pero el campo Del Martos Es el campo Del Martos Un campo caliente Un campo donde la gente Está muy encima Donde el Césped Tampoco beneficia mucho No es un partido fácil No es un partido fácil El Martos tiene un gran equipo Tiene a Pino Tiene a Jurado Tiene a Alvarito Alcaza Tiene a Ramón Que es del Real Jaén Tiene a Álvaro Checa Ex del Real Jaén Tiene a Dama Tiene a Chane Ex del Real Jaén También Tiene un equipazo También al Martos Que ya está La gente no está aquí Por gusto Carrillo Mete los goles Con el culo Es buen equipo Estará cuestionado Pero aún seriamente Y si no se gana Dice Jesús Orla La pregunta No me la tenéis que hacer La pregunta La tenéis que hacer vosotros Si el Real Jaén No gana En Martos Imaginaros que vosotros Sois el presidente Del Real Jaén O el que manda Que no es la misma persona Si vosotros sois Quien pone O quita Si el equipo No vamos a decir que pierde Vamos a decir que empata Si empata De la misma manera Que empató En Mancha Real Haciendo un gran partido Salvo 15 minutos Ahí fue un gran partido ¿Vosotros cambiáis De entrenador? ¿Sí o no? Esa es la pregunta O la tenéis que hacer Ustedes mismos Si el equipo No gana A un Martos Yo personalmente Esperaría El próximo partido Del Poli Para tomar la decisión Hombre Yo entiendo Que al Poli Se le gana Sí o sí El Poli El pobre tico Es que Ahora mismo No es ni su sombra De lo que fue El año pasado Yo cuento Con los tres puntos Del Poli Lo que no cuento Con los tres puntos De Martos Porque eso Eso es que es jugarlo bien jugado Eso es que es jugarlo bien jugado Bueno pues Siempre igual Bicho Raro Cobamu José López Doble Jota Eh Daro Glorioso Y Ala Jaén Todos opinan Que cambiarían Dente Esto que estoy diciendo aquí Si hay alguno que haga Corta pega Que no es Palabras mías Ni Opinión mía Lo está diciendo La noble y leal Afición del Real Manuel Herrera Está sin equipo Creo que estaba en Melilla Haciendo algo Creo que estaba en Melilla De todas maneras Yo siempre voy a opinar Porque hay que apañar Un entrenador Que sea lo más cercano A Jaén Y que conozca la categoría Y que sea Un auténtico Loco Del grupo noveno De la tercera división Que se lo conozca todo Lo dice Por algo en especial El corta pega Sí 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 Porque En esta misma tertulia En un comentario De Modesteando Guille dijo Que Carlos Fernández Había sido ofrecido Al 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 Guadalvega Y alguien Había dicho Que era cosa mía Y luego Es que Canal Lagarto Desestabiliza Glorioso Necesitamos Una persona Que entienda De teoría Ankela Ya Ankela no va a venir Aquí Ankela con el recorrido Que tiene No viene aquí Aunque creo que Lleva dos años parado Creo No sé Me da a mí Que sí Me da a mí Que sí Bueno pues Tengo ganas De escuchar Roberto A ver Que ha dicho De la rueda de prensa Vamos a ponerlo ¿Vale? ¿Dónde está esto? Ahí está la rueda de prensa Y se ha quitado Vale Yo no tengo Si cuando acabe La rueda de prensa Está Me ha hablado Adama Lo metemos Si cuando acabe La rueda de prensa No me ha hablado Adama Cortamos Me ha mostrado Norica Y tampoco Es plan de estar aquí Hasta las dos de la mañana Vamos a escuchar Roberto Peragos Por cierto Alguna suscripción Digo yo Que caerá ¿No? Me hace gracia Dani Pero ¿Cómo va a cortar ya? Siempre igual Etcétera Son cabrones Suscribiros Haced algo Por la patria Partida de matado Aparte que son las doce Cabrón Puede creer que te pongas Hasta las dos de la mañana ¿Qué quieres que hablemos? No te vayas Dice Escúchame Buenas mujeres Nos dicen Que le ha leído una vuelta Es que ahora viene Y poca chicha Y se dieron Si ya está suscrito Cabrón Ah vale Porque me imagino Que te caducará ahora Aquí hay poca chicha Poca chicha Me está preguntando Por el disco Es que A ver Que me lo ha preguntado Que sé yo Que lo está escuchando Me imagino Que lo está escuchando Si me está escuchando Dímelo por el WhatsApp Al coger La webcam Para El WhatsApp He cerrado el disco Y ahora No me permite Abrir el disco O sea Que tengo que reiniciar El ordenador Me imagino Para poder entrar El disco Me imagino Espérate Ya la vamos a liar Ya la vamos a liar A ver si lo coge A ver si lo coge El canto mañana Espérate Espérate Dale la vuelta El teléfono Anda Ahora mismo No te están Escuchando Voy a cuadrarlo Ya, ya Tranquilo Si no se te está Viendo todavía Hemos cambiado De invitado Así sobre la marcha Antes de escuchar Roberto Vamos a escuchar A un obsesionado Del fútbol Pobrecillo Lo he pillado cenando Ya si te están Escuchando Pobrecillo Que lo hemos pillado Cenando A ver Que todavía No te están Viendo Ahora ya Si Espera Vamos a poner esto Aquí Así 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 Ya si te están Viendo Señor Adeliruí Buenas noches Buenas noches Escúchame Posiblemente Ante uno De los partidos Más esperados De la temporada Por ti Te apagas De reír Si quieres No pasa nada Bueno Al final Creo que es un año Para nosotros Bueno Complicado Porque Somos recién ascendidos Pero creo que todos Los partidos Al final Son importantes Pero obviamente Al final Contra el Jaén Es un partido Contra el grande De la categoría Y al final Pues siempre Lo esperas Con ganas Como es normal Con ilusión Porque al final Va a venir Muchísima gente Vamos a ver Un campo Que creo yo Que si no está lleno Poco va a faltar Es normal Y más Me imagino En tu caso Que hace poco Más estaba En ese vestuario Bueno Al final Ya la experiencia Te dice Que Cuanta Más presión Más ganas Tienes de un partido Peor Así que al final Lo veo como Un partido más Que al final Pues juegas Contra compañeros O bueno Es compañeros Que sigo manteniendo Relación con ellos Y sigo manteniendo Contacto con todos ellos Esperabas Que el Jaén Empezara así Con tantas dudas La verdad Que no esperaba eso Sinceramente De hecho A ti Creo que te lo dije El primer partido Pensaba yo Que iban a ser Más superiores De lo que De lo que Lo fueron Y bueno El día de Mancha Real Si que es verdad Que creo que Se merecieron ganar Pero bueno Al final Los partidos Por acciones Por acciones Se te queda Se te da mal El partido Empatas y tal Y Y al final Pues Los rivales Son jodios También de ganar Sorprendía Que tú Que te fuiste A un equipo De segunda red Habiendo jugado Habiendo jugado Porque ha jugado Y acá está Es importante En el tramo final De la unión Donde consigue La salvación Muy meritoria Por el tipo De equipo Así Muy humilde El tipo de campo Etcétera Y con la cantidad De grandes equipos Que había ¿Cómo terminas Fichando por el Marto? Por un recién ascendido Aunque sea tu pueblo Pero ¿Cómo terminas Llegando al Marto? Bueno Yo al final Hablo con Sile Hablo Con el Con Valenciano Prácticamente Todo el verano Yo les fui Transmitiendo Porque Bueno Yo tenía que esperar Hasta el último Momento Que si Yo le dije Que si le salía algo Pues que Que lo firmaran Pero que yo al final Tenía que esperar Al último momento Y ya pues De últimas Pues ya le fui Diciendo Pues mira Las opciones que había Las opciones que no había Y bueno Al final Todo lo que salía O todo lo que salió Que si Lejos Que si no me convenía Por tema de Dinero Tal y cual Y al final Tampoco me Lo Lo que me salió Tampoco me Me convencía Al cien por cien Y pues dije Pues mira Para estar fuera de casa O irme a un sitio Que no me convence Cien por cien Pues prefiero Quedarme En casa Y la verdad Que bueno Que el equipo Que se hizo Y que se fue haciendo Creo que También me ayudó A decantarme Pues decir Firmar De momento el tiempo Te está dando la razón Buena pretemporada Golazo El que metiste En Terheim Y como le decía Carrillo 4 de 6 puntos En Marto Dos derbis Ahora un tercero Pero vamos Buena pinta Tiene el Marto Bueno Creo que hemos empezado Bien Creo que hay que mantener Los pies En el suelo Y Y seguir Mucha gente Dice Hostia Si Lo normal es que Perdáis con el Jaén Digo bueno Digo si ganamos Al Jaén Digo la semana que viene Agua Tortaja Tienes que ir De la misma manera Porque ganarle al Jaén No te da Conseguir un objetivo Ni conseguir nada Es verdad Que ganarle al Jaén Pues sí que te da Una victoria De mucho prestigio Que los rivales Van a valorar Positivamente Para nosotros Y negativamente Pues para cuando Se enfrenten A nosotros Y perder con el Jaén Pues bueno Perder con el Jaén Entra dentro De De la lógica Y Igualmente Pues La semana siguiente Tendrías que ir a Agua Tortaja A intentar conseguir Los tres puntos Tú que estabas en el Jaén Y cara que está En el lado del visitante Te hablo como si estuviera en el Jaén Porque Ha sido hace seis días Y yo sé que a ti el Jaén te duele Y que te hubiese gustado Estar mucho tiempo A pesar de que ahora te están disfrutando En tu pueblo ¿Tanta diferencia hay De un equipo Cuando se enfrenta Al Jaén A como se enfrenta A otro Cualquier equipo De la liga? Bueno Es verdad que nosotros No te puedo ser Si te digo algo Ahora mismo Te engañaría Porque al final El partido con el Jaén Es un derbi Y venimos de dos derbis Que prácticamente Se vive Casi de la misma manera Nada más que Pues que el Jaén Pues tiene otra dimensión A otros niveles Pero es verdad que Si te dijera otra cosa Te estaría engañando Porque bueno Al final Viene el Jaén Y Y es un grande Pero al final Venimos también De dos derbis Y son semanas Muy De mucha concentración De mucha preparación De mucho Yo ya no te decía Por el marco Te lo digo en general Tú has visto partidos El año pasado Que decías Macho Si esta gente juega así Están Pero cualquier equipo Están 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 luchando Por el subcampeonato O por el campeón De liga Dices No puede ser Que contra nosotros Parezcan el Bayern Muni Y ahora la semana que viene Se enfrentan a otro equipo De su nivel Y pierden Detrás de cuatro Si es verdad que bueno Que con la motivación Contra el Jaén Siempre Es extra Porque al final Te enfrentas a equipos Que tienen gente joven Te enfrentas a equipos Que todavía Pueden dar un paso Hacia adelante En su carrera deportiva Y pues Obviamente Al final el Jaén Pues siempre será el Jaén Y Pues Esa gente Quiere demostrarle Al Jaén Cuando juegan contra ellos Que ellos también Podrían estar ahí O que pueden estar ahí Dentro de un año O el año que viene O en enero Es complicado Es complicado Y obviamente Siempre hay una motivación extra Eso es lógico Y le pones nervioso El Marton Nada Gente veterana Como Ramón El que estuvo aquí en Jaén Como Orlo Tú Carrillo Que lo hemos estado hablando antes La gente que hay Hay gente que te sabe Cuántos partidos Hasta la última hora Se hace falta Que no le van a ganar Bueno Nosotros Creo que para nosotros Es un partido En el cual Tenemos que intentar sumar Para acercarnos al objetivo Nervio Nervio Creo que Consiguiendo Cuatro de seis Creo que lo que menos Debemos de tener nosotros Son los nervios Creo que si alguien A día de hoy Se debería de poner nervioso Pues sería el Real Jaén Porque es verdad Que está obligado A ganar todos los partidos Y pues Por suerte O por desgracia Pues Los dos primeros partidos No lo ha ganado Que ojalá Lo hubiese ganado Porque seguramente Si hubieran ganado Los dos primeros Aquí vendrían Con quizás Menos urgencias Y Y vendrían quizás De otra manera Y la verdad que Sí que es verdad Que a mí El Real Jaén A día de hoy Si hubiera ganado Los dos partidos Igual Me hubiese dado Al final Tiene futbolistas Muy buenos Y que Te pueden decantar El partido De un lado Para otro Pero es verdad Que al venir Con solo dos puntos Sí que es un equipo Que me da mucho 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 miedo Me da más miedo Viniendo con dos puntos Que si viniera con seis La verdad Para terminar contigo Que esta gente No tiene sueño Pero yo por ejemplo Ya voy teniendo ganas De acostarnos Y no tengo yo ganas Que Valenciano Me llame De aquí a 100 minutos Diciéndome Que tenga media plantilla Molestándola A la hora que son ¿Qué futbolista Te llevaría del año pasado Al vestuario Del Martos Si pudiese Es que Decantarme Con uno Venga dos Más no Sería Sería injusto Es que Decantarme con uno Dos futbolistas Sería injusto Con los demás Porque es verdad Que tengo muchos amigos Del año pasado No amigos no Amigos no Dos jugadores Para tu equipo Amigo a lo mejor Puede tener 50 Sin desmerecer Es que amigo Es que amigo Del año pasado Sin desmerecer A ninguno Imagínate No vamos a decir Que estuvieran en el Martos Imagínate Que hubiese fichado Yo que sé Por el Lanzarote Para que nadie Se sienta ofendido Tú imagínate Que fichas por el Lanzarote ¿Qué futbolista Te llevaba del Jaén Al Lanzarote Contigo Es que para mí El año pasado El equipo que tenemos Era muy bueno En todos los niveles A todos los niveles Te podría decir Hostia Pues polivalente Por ejemplo Mauro Te puede jugar de pivote De central Como jerarquía Y tal Spin Como saber estar Y veteranía Javi Moyano Como jugar al futbol Pues tengo a Mario Tengo a Adri Que me pueden jugar al futbol Como futbolista Desequilibrante Hostia Oscar Lozano Es que te podría decir Cuarenta Y seguramente Pues me deja Algunos Cien por cien Son muchos futbolistas Los que hay Los que Todos Cada uno En su aspecto Pues Los tendría Bueno Pues ya si te digo Lo mismo que a Carrillo Espero que no te hagas Estudiar Domingo Que fallen mucho Y que a partir del domingo Que lo ganáis todos Y si tenéis que subir De categoría Que subáis Que yo me lo ganaré Por todos vosotros Está al final Un partido más Y al final Son 90 minutos Y cuando acabe Pues Los amigos Seguiremos siendo amigos Y los enemigos Seguiremos siendo enemigos Te veo que tienen Algún enemigo No te voy a preguntar No Es un dicho Que se dice Los amigos Seguiremos siendo amigos Y los enemigos Seguiremos siendo enemigos Escúchame Tú lo tenés que saber ¿Cuánta capacidad tiene Que me lo has preguntado Otras veces El ciudad de Marto Ni idea Ni idea Pero más o menos Unas Dos mil quinientas Dos mil personas Más o menos Tendrá de capacidad Y se vaya No creo que se llene Sí 100% Pero para cargar El no hay billetes Es que Aquí en Marto El no hay billetes Es complicado Es que Porque Es que están preguntando Están preguntando Por ello no ir El no hay billetes No creo que lo cuelguen Te voy a decir ¿Por qué? Porque al final Hay Los dos fondos Tienen Tienen asientos Que se ponen de pie Y que hay mucha gente Claro Entonces yo creo que El no hay billetes No creo que se cuelgue Porque creo que Aquí sinceramente La policía No creo que entre A hacer revisiones De si hay más foros Si hay menos foros No creo Entonces no creo que El no hay billetes No creo que una persona Que venga sin entrada Se quede sin entrar Sinceramente Si se queda Me extrañaría La verdad Si acaso está por ahí Silvia escuchando ¿Y quiere entrar Para aclarar El tema de la duda esta? No creo No creo que esté escuchando Ya te lo aseguro yo Estar a muerto Vengo de estar con él Y no creo que esté escuchando La verdad A Dama lo he llamado Y estaba cenando Dice que estaba cenando Con alguno de los compañeros Seguramente Buena gente a Dama Sí Y feliz Un gran A un tío feliz Sí Bueno Pues mi arma Que te sale Venga Que digo yo Que está bien Está bien 12 de la noche De un De un viernes Dos jugadores del Marto Es para estar muy agradecidos Ojalá Ojalá Todos los equipos Nos den la misma disponibilidad Que nos ha dado El El Marto En En la noche de hoy Más que nada porque Llamé a su presidente Al señor Silvia Y me dijo A quien quiera Si tienes que meter dos Meta dos Sin problema ninguno Te tengo que decir Sin problema A quien quiera A quien quiera Y eso Es de agradecer No por mí No por mí Sino porque vosotros Y porque habrá gente De Marto Escuchando Y si no la escucha ahora La escucharán mañana Seguramente quieran Escuchar a su gente Así que agradecido Agradecido por la Por la oportunidad Que nos han brindado Y Y ya el domingo A ver el partido que vemos A ver el partido que vemos Yo lo digo de verdad Aunque sea jugando malamente Pero que se gane Aunque sea jugando malamente Pero que se gane Pues ya vamos a cortar Vamos a escuchar Por cierto Me recuerda David Cabrera Me recuerda David Cabrera Y Y dame un segundo Espérate Me cogerá el teléfono Es un Ex colaborador Nuestro Un ex colaborador Nuestro Y ya escuchamos Las ruedas de prensa Esto ya es de que Pasa las 12 de la noche Y ya pasamos Lo que nos da la gana La rueda de prensa Debería haber ido antes Pero se va a esperar La rueda de prensa Se va a esperar A ver si me coge el teléfono Si me coge el teléfono Lo meto Ya lo estoy llamando Voy a cortar audio A ver si es que suelta algún improperio Porque nos estamos llamando a las 12 de la noche En el plan A ver si lo coge Otro tono de llamada Y si no Cortamos Otro tono de llamada Y si no Cortamos No No lo coge Bueno Pues como no coge el teléfono Cortado Quería agradecerle A Ira Josué Es colaborador nuestro Pero que sigue estando cerca Que nos sigue contando cosillas Y siempre está muy pendiente del Jaén Que ahora está por la zona de Málaga Un aficionado chicharrero De los buenos Que se ha casado Y quería darle La enhorabuena Pero bueno Espero que Que lo escuche mañana Y que disfrute de De esa nueva etapa Que va a empezar Dice Son 5.000 Porque pusieron asientos Cuando no tenía asientos Que había más Escucha Está aquí Magama Magamix Y su colorín Que murió Calabó en la cruz Si el Martos Un partido de año Con el Jaén Y el resto de año Está relajado De su compromiso Pues tendrá un problema Hombre Eso no lo ha dicho nadie El Martos No gana En Torredón Jimeno Porque juega relajado Ni le empata La mancharrea Porque juega relajado Yo no he dicho Que el Martos Vaya a jugar La Champions Contra el Jaén Y contra los demás Estoy diciendo Que en estos últimos años Se ve Que los equipos Ya le han perdido El respeto al Jaén Y que le juegan Al Jaén Como si le fuese La vida en ellos Como si no hubiera Mañana Y que luego Va a esos mismos equipos Contra otros Y algunos son una banda Y algunos son una banda Dice Magama Que Realgen Ganará 1-3 En Martos ¿Sabéis lo que os digo? Iba a decir una palabrota Pero no os lo voy a decir Que vamos a escuchar Pero no Magama Mira que está en 1-2-0 Pero no puedes pasar Sin nosotros Te queremos Vamos al lío YouTube Mister Virgilio Moreno De la cadena SER A mí siempre me gusta Al principio preguntar un poco Por cómo ha ido la semana Cómo ha visto A los tuyos Porque supongo Que ahora ha sido Una semana Bastante diferente A la pasada No sé Si para ti también Sí Esta semana distinta Bueno Al final Yo creo que la palabra Es distinta Creo que Un poco Más reconfortados Sobre todo Por lo que se trasladó En el terreno de juego Y Un poco Bueno Expectante Por el tema De los resultados Y que queremos Que se traduzcan En el máximo De puntos posibles Buenas tardes Buenas tardes Míster Alejandro Gómez De Diario Jaén Hablando ya Del partido del domingo Del marto ¿Qué tiene que hacer El Real Jaén Para ganarle al marto Y cuáles son Las máximas fortalezas Del rival? Pues El Real Jaén Tiene que hacer Lo que Lo que hizo el otro día Sentirse seguro Con su identidad Con su juego Con su intensidad Con su propuesta Con Con su querer Ganar en todo momento Desde el minuto uno Del partido Y Un poco Bueno Expectante Por el tema De los resultados Y que queremos Que se traduzcan En el máximo De puntos posibles Buenas tardes Míster Alejandro Gómez De Diario Jaén Hablando ya Del partido del domingo Del marto ¿Qué tiene que hacer El Real Jaén Para ganarle al marto Y cuáles son Las máximas fortalezas Del rival? Pues El Real Jaén Tiene que hacer Lo que Lo que hizo el otro día Sentirse seguro Con su identidad Con su juego Con su intensidad Con su propuesta Con Su querer ganar En todo momento Desde el minuto uno Del partido Y Esperar que tener Un poquito más Tener un poquito más De acierto Y luego Todo lo que son Factores externos Que Que favorezcan O que O que no resten Y del rival Y del rival Perdona Y del rival A ver Es un equipo Que crece mucho A partir de De lo defensivo Deja al equipo rival Bueno Lo intenta someter Bajo presión Juega de manera muy directa Para llevar el balón Rápidamente a la portería contraria Bueno Tiene las cosas Bastante claras Es un equipo Muy competitivo Acosa mucho A los jugadores Que quieren tener el balón Y a partir Tiene una fortaleza Importante Y luego el balón parado Es un Está bien trabajado Yo sé que David Trabaja bien Y es una de sus También de sus fortalezas Va a ser muy diferente Mister El partido de Martos Al de Mancha Real Por el rival Al final Creo que Los rivales Contra nosotros También juegan de manera Un poco distinto Vale Nosotros hemos podido ver Dos partidos De En este caso del Martos De Mancha Real Que prácticamente No hubo ocasiones Ellos Creo que Lo que os digo Es decir Al final creo que nosotros A donde llevamos los partidos Sobre todo Lo que se ha visto De manera regular Desde que estamos nosotros Hay una intensidad Muy buena de balón Hay una intensidad Muy buena de proponer Se somete mucho A los rivales Evidentemente Hay que minimizar Un poco Ese balón directo Que nos está volviendo Al estar el equipo Tan sometido Para las transiciones Que nos está penalizando mucho Nos pasó el día de Mijas Y el otro día De Mancha Real Hay cinco minutos De la primera parte Cinco minutos De la primera parte Del treinta y tantos Al Al treinta y siete Treinta y ocho Donde el rival Tiene un poco Que nos domina Un poco más Y la jugada del penalti Y ya no hay más Entonces bueno Eso es la De alguna manera Eso es lo que tenemos Que intentar controlar Porque al final Sabemos que los rivales En algún momento Tienen que dominarnos En el partido Me gustaría decir que no Pero siempre por algunas circunstancias Suele pasar Entonces A partir de ahí Que sean los menos posibles Y yo te digo En ese aspecto creo que Tenemos que encontrar ese equilibrio Y creo que el otro día Se hizo con la intensidad justa Y por eso Fue un poco Ese juego Que tuvimos Y esas sensaciones Que tuvimos Y esas sensaciones Que tenemos De haber retomado Un poco La esencia que somos Ese equipo ¿No? El campo del Martos Tampoco es que esté muy bien Que digamos En cuanto a Hay preocupación Respecto a eso ¿Cómo puede interceder Y en Al final se plantean Los partidos Exactamente igual? Yo cuando muchas veces Planteo los partidos Lo planteo Con el condicionante Que puede tener Ese partido Pues como igual Que si voy a Mancha Real Y sé que tengo que plantear El partido En el cual Las cosas pasan más rápido Porque las dimensiones Son más pequeñas Martos Estuvimos en pretemporada Sabemos que es un equipo Con un césped irregular Y entonces Bueno Pues habrá que adaptarse Lo antes posible Porque es lo que tenemos Y es lo que tenemos Que jugar Estamos en tercera división Y estamos en tercera división Para todos Roberto No sé si han podido Durante esta semana Entrenar en césped natural Para adaptarse Un poco mejor Al escenario del domingo Sí Hemos entrenado En la victoria Que parece que el suelo También ya empieza a estar Un poco más Más firme No se levanta No se levanta tanto Ahora tenemos que esperar A que crezca un poco Pero bueno Que al final Es lo que te digo Las circunstancias En las que nos encontremos En los partidos Para mí es algo normal Para mí es algo normal Porque cuando yo jugaba Al fútbol Pues dependía De cómo se levantara O cómo lloviera Pues el charco Era más profundo O menos profundo O el balón Se quedaba frenado En el charco de tierra Que también Hay que retomar Ese tipo de Que ahora pasa Parece que están Todos los campos Como los niños Siempre juegan En césped artificial O en moquetas Que es lo que vemos En la televisión Pero también se juegan En barro Y también se juegan Y eso es una parte Muy importante Y muy bonita del fútbol Jugar a distintas cosas Que no solamente Vale una cosa Vale muchas cosas Mister Decía también David Rojas Valenciano Que consideraba Las críticas Hacia usted Injustas Porque él se fijaba Más en la trayectoria Y al final Usted no ha perdido Ningún partido En la liga ¿Qué opinión le merece? Pues es de agradar De irme por David Yo me encuentro En el campo En el fútbol Observando el fútbol De la misma manera Creo que es un tío Muy trabajador Y un tío Que prepara A sus equipos De agradecer Pero bueno Al final Aquí se trata De intentar ganar A nivel posible Él va a tener Sus armas Para poder ganar El partido Nosotros también Y lo único que queremos Es que de alguna manera Podamos romper Esa racha De los empates Porque es lo que necesitamos Mister Algunos de sus jugadores Incluso lo ha comentado También esta semana Que todos los partidos Para ellos son finales ¿Le gusta a Roberto Que se tomen los partidos Como una final Sus futbolistas O lo ve Como Demasiada presión No Nosotros Yo creo que lo hemos planteado Al final Nosotros hemos querido ganar Absolutamente Todos los partidos En los que hemos competido Ningún partido Se ha planteado Ni para empatar Ni para mantener Un resultado Luego ya depende De las circunstancias Que se vayan dando Durante el partido O se puede ser bueno O puede ser mal O puede ser regular Un empate Entonces Nosotros hemos planteado eso Entonces Ese es un poco Lo que tenemos que trasladar Es decir Que parece que cuando trasladamos Que queremos ganar los partidos Que cuando trasladamos Que queremos Conseguir un objetivo Parece que la gente Cuando digo la gente Me incluyo yo No sabemos Que tenemos que ir Con pies de pollo Y que el fútbol Está por encima de todo Y que hay un determinado Valor que no se puede saltar nunca Que es el El respeto Y la humildad Esta misma semana Creo que ha sido un ejemplo Yo estaba viendo París-Saint-Germain-Girona Como comprenderéis Pues yo me he criado en Girona Y es un equipo Está jugando ya Champions League Contra el París-Saint-Germain Diferencias de presupuestos Brutales Y estaríamos hablando De un logro Casi conseguido Haciendo un logro En el 89 Y al final Eso es la humildad A la que me refiero Tú poder competir Todos los partidos Y haber dejado todo Para ganar ese partido En este caso Nosotros Creo que el otro día Lo conseguimos Y no resultó No resultó Entonces Pero que esa es la medida Entonces tampoco quiero pasarme Y tampoco puedo decir Porque al final El rival También juega Y va a jugar Con esas presiones Entonces es Apretar lo justo Y la intensidad es correcta No siempre No siempre es más ¿No? Como se dice la expresión Más Siempre son más huevos ¿No? A veces son A veces Es más pensar Y eso yo creo que Estamos encontrando el equilibrio Y esperemos que Lo encontremos Porque la intensidad Cada vez que analizo Los partidos Los primeros minutos Pasan algo El otro día Tenemos un desmarque En profundidad Donde el central Del equipo contrario Se rompe El otro El primer día en casa El minuto, minuto y pico Tenemos la primera ocasión Eso no No suele ser normal Pero bueno Creo que eso Hay que mantenernos en el tiempo Y es un combate A largo tiempo Pero que tienen que llegar Los resultados Pues semanales O cuando tengan que llegar Se ha planteado La última Se ha planteado muchos cambios En el equipo Para el domingo No Creo que A ver Creo que Yo cuando me analizo O nos miramos la cara A cuerpo técnico Tanto Pedro Como Bueno Que sean las personas Que más cara nos puede ver Nosotros no somos gente Muy llamativa O sea Somos gente De un perfil Normal, bajo Que llevamos mucho tiempo En el mundo del fútbol Queremos ese perfil Porque es el perfil En el que nos encontramos Cómodos Es el perfil En el que me encuentro cómodo Y en el saber que Por trabajo Por esfuerzo Y por Nadie me lo va a ganar Jamás me verás sacando pecho Jamás me verás Desentonando Porque me encuentro incómodo Entonces esa es Mi personalidad Y creo que se traslada Y quiero que es la que se traslade Y eso no va reñido con la ambición Creo que soy la persona más ambiciosa del mundo Pero a veces se suele equivocar Entonces hay que Me retomo otra vez Humildad, respeto y constancia Eso me lo ha amenazado a mi padre Y lo llevo grabado a foo Voy a ser la última Pero me viene casi a Como diría Le preocupa Roberto Que de perder el domingo en marzo Que podría darse Supuesto corre peligro Hola Esto es fútbol Y como todas las opciones Y todos los planteamientos Caben en juego Yo te digo Intento controlar lo que depende de mí mismo Que como entrenador son muchas cosas Porque una vez que las controlas Luego depende de otras personas Que son las que de alguna manera Las ponen en acción Y en ese aspecto estoy muy tranquilo Muy orgulloso de mis jugadores Que lo vuelvo a repetir Mido cara a cara a los jugadores Y no tengo nada que repuchar Y me respetan el entrenamiento Me respetan las decisiones Y sobre todo me respetan En el planteamiento del juego Y en el cara a cara Creo que vamos de la mano Que eso para mí es El mayor refuerzo Que puede tener un entrenador En un vestuario Pues esas eran las palabras De Roberto Perragón Es verdad que los primeros minutos Pasan cosas En el minuto 49 Llegó ahora el gol Del Mancha Real De penalti O sea que el penalti fue A los dos minutos De la segunda parte Y con el Almería B A los cinco minutos Llevamos perdiendo 0-2 O sea que Nosotros generamos Arriba ocasiones Pero también no las generan Y no las meten Este equipo tiene Mucho trabajo por delante Mucho, mucho, mucho Mucho trabajo por delante Y ojalá llegue la primera victoria Cuanto antes Mejor Cuanto antes mejor Como esta persona Coge el teléfono Nos vamos a morir Nos vamos A morir No te están viendo todavía Ni te están escuchando Pero aléjate del teléfono Una videollamada Bueno, venga Llamada Venga Vale, pues Espérate Te hago una llamada Espera Llamada ahí Señor Magama Muy buenas noches Buenas noches Sergio ¿Qué pasa? Aquí todavía recordamos La muerte de Harry Eso ya es pasado ¿Qué pasa? Vamos a vivir El presente y el futuro ¿El presente cuál es? ¿Eh? ¿El presente cuál es? El presente es Martos Club Deportivo ¿Y el futuro? Pues Lo que pase después Del partido Evidentemente ¿Cómo crees tú Que se van a dar Las circunstancias? Bueno, yo Quiero ser optimista ¿Vale? Pero Hay que ser cautos También Y tener tranquilidad Porque también Es verdad que Después de la victoria Del Martos Club Deportivo El otro día En Torredón Jimeno El próximo domingo El estadio de Martos Va a ser Vamos a un hervidero En contra del Real Jain Pero bueno Yo creo Creo, ¿eh? Respetando Por supuesto Al Martos Club Deportivo Creo que el Real Jain Pues tiene Más equipo Y más entidad Que 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 El equipo Marteño Para poder Hacer los deberes Y ganar Con Con dificultad Lógicamente El partido Pero es que No queda otra Porque En tres jornadas Como El equipo No gane Pues Claro Aquí lo que manda Es los resultados Y el Real Jain Pues Si no está arriba Pues ya sabemos Lo que pasa, ¿no? Tú dices que Aquí manda los resultados La semana pasada Decía Que Roberto Peragún Iba a durar mucho tiempo Te pregunto Si manda los resultados Y este domingo No se consigue la victoria Aunque se juegue bien ¿Tú seguirías Manteniendo Al entrenador En el banquillo? Digo Esto del entrenador Porque normalmente Él es la voz más frágil Y por donde se suele romper Siempre la cadena Mira Vamos a una cuestión Sergio Aquí el problema Ya no es Vamos a ver Es y no es el entrenador A mí lo que me preocupa Es que Este equipo El año pasado Y Por lo menos Para mí personalmente Hacía fútbol Bueno O aceptable En el estadio De la victoria Y manteniendo Un buen porcentaje De jugadores No sé A qué A qué juega este año Es que no Es lo que me preocupa ¿Me entiendes? Más que Que los resultados Que haga el equipo ¿No? Es las sensaciones Que Que transmite el equipo Que es que Prácticamente a ninguna Aficionado le convence ¿No? Y no sé No No encuentro la explicación Dónde puede estar El problema que tiene El Real Yo creo Y siendo sincero Yo creo que El primer partido Entre el Mijas El campo No ayuda Pero Si es verdad Que para mí La gestión Del partido Tanto el día Del Mijas Como Sobre todo Los cambios El día De Mancharreá Es verdad Que a mí No me transmite Claro El campo El campo En la primera En la primera jornada Estaba impracticable Lo digo Y lo digo Y hizo beneficio Al contrario Que al Jaén Pero Sergio Estaba impracticable Para los dos equipos No, no, no No me conté Esa historia Aunque me diga Aunque tú me puedas A mí Y a todos los Que están escuchando El programa De que Tiene que construir El Real Y el otro equipo El Mijas Y el equipo Que destruye ¿No? Mijas No, no Yo no estoy hablando De destruir Yo estoy diciendo Mijas Mancharreá Guatorvega Guatortájar Son equipos Que están acostumbrados A un césped Primero que artificial No, mal estado no Artificial Artificial Cuando tú te lo llevas A un campo de césped natural Si el campo de césped natural Está bien Le cuesta mucho más trabajo Ahora Si el campo de césped natural Y está con hoyo Al que le resta más Es al Jaén Te pongo el mismo ejemplo Si hubiese sido En el campo del Motril El Motril está acostumbrado A jugar en campo En campo natural Y estando bien El Motril jugará Mucho mejor Que si el campo está mal Si, eso está claro Y ahí te doy la razón Evidentemente Otra cosa es la gestión Otra cosa es la gestión De los partidos A mí lo que Lo que no me convence Es lo que tú has comentado Anteriormente Es el tema De De los cambios Tanto El día de Mijas Como el día de Mancha Real Yo creo que El míster Roberto Pérez Conseguimos Con los cambios Pero ¿Qué podemos hacer Los que somos aficionados Meramente? ¿No? No podemos Hacer nada Y si es considerado Por tú Que esos son los cambios Dime tú ¿Qué podemos hacer los demás? De esta manera Te he mentido una cosa Que te manden Un pelotazo largo En la primera jornada De liga Y que entre medio Dos jugadores Que nadie sea capaz De quitarle la pelota Que lo dejan entrar Hasta el área Y que te marque En el minuto 90 Eso El entrenador No va a saltar A cortar una pelota Que en el minuto 46 De partido En Mancha Real Recién empezada La segunda parte Otro balón En largo Ya no vamos a entrar En disputa De si es penalti o no Que podíamos entrar Perfectamente Que se te meta Dentro del área Un tío Al que puedes cortar Mucho antes Y que te saque Un penalti Entre dos Fuerbolistas El entrenador Tampoco hace el penalti Y tampoco El entrenador Puede cortar La progresión La progresión De ese futbolista Sí Sí Pero Sergio Es una cuestión Si el entrenador Ya ha visto En dos jornadas Como nos ganan La espalda Los equipos rivales Como tú Estás comentando El día del Mija En el minuto 90 Y el otro día En el penalti Que para mí No fue penalti Pero bueno Ya está Ahí nos vamos Ahora nos vamos a discutir Si es penalti o no Pero bueno Lo que está claro Es que Lo que está claro Perdona Sergio Es que Los equipos rivales No ganan la espalda Y Y Y no se le pone remedio A A A solucionar el problema Por parte del equipo ¿Me entiendes? Entonces Yo entiendo que Que se debe de trabajar Un O Un poquito más Para evitar esos problemas Y bueno Conforme vayan pasando Las jornadas Pues Supongo Que Que habrá solución Pero claro Aquí es que En el Real Hain Y es lógico Y normal Urge solamente Los resultados Aquí no podemos estar Esperando Siete o ocho jornadas Para que Para ver la mejor versión Del equipo ¿No? Yo creo que Que el Real Hain Ha tenido margen De sobra Para No te digo Estar primero En esta jornada No en la tercera jornada Pero por lo menos Jolín Da una mejor versión Y Y Que por lo menos Los aficionados Podemos tener Un hilo de esperanza De cara al futuro Diego Digo que para ti No fue penalti ¿No? Para mí no Para mí no Pero bueno A ver si me entiendes Que Que yo respeto Las opiniones De cada cual Que Lo mismo para ti Fue penalti Para mí no No fue penalti Pero bueno Que A ver si me entiendes Sergio Si el problema No es que Sea penalti o no Si lo que no hay Es que da opción A que haya penalti En la jugada Si es que El kit de la cuestión es Que si ya Te lo ha hecho El Mija Y te lo ha hecho El Mancharreal El pasado domingo No te lo vuelva a hacer El Martos Club Deportivo El próximo domingo Porque si ya Te lo hace también El Martos Club Deportivo Cuanto fe ya sea verdad Que tenemos Un problema serio De ganar al futuro ¿Me explico o no? Yo que sé Eso digo yo Que el entrenador Habrá trabajado ¿Perdona? Que me imagino Que el entrenador Habrá trabajado eso Quiero entender Que sí Que lo habrá trabajado Igual que están comentando Yo al Martos Club Deportivo No le he visto Esta Pretemporada Que parece ser Que bueno Que lo mejor que tiene El Martos Club Deportivo Al medio centro Con Con Adama Y con Adri Ruiz No sé Supongo yo que Que bueno Allí En Martos Pues el dominio Lo debe tener El equipo local Pero bueno Supongo yo que Roberto Peragogo Habrá trabajado Para que Para evitar Bueno Que puedan crear ocasiones Y en cierta manera Ponerte Contra la Las cuerdas Porque está claro Que Las urgencias Están ahí Llevamos dos jornadas El Jaén lleva dos puntos Y Y como El próximo domingo Pues No se consiga La victoria No quiero pensar Lo que Lo que pueda ocurrir La verdad Dice el Jaén Pero ¿Alguien vio Penalti en eso? Yo conozco Dos personas Que opinan Que fue penalti Yo tengo entendido Que la mayoría De De los que estuvieron Allí en Mancha Real Y yo he hablado Con varias Varios aficionados Del Real Jaén Me aseguran Que ahí no hubo penalti Pero vamos Ni por asomo Bueno Si ese penalti Lo pitó El colegiado Pues tendrán que pitar En cada partido Dos o tres penaltis Pero bueno A ver si me entiendes Pero te vuelvo a repetir Lo mismo Que te he dicho antes Que lo que hay Es que evitar La segunda O sea Que te ganen La espalda El equipo rival ¿Me entiendes o no? Yo para mí Y lo he puesto Dándole al pause Y corriendo al play Dándole al pause Y corriendo al play Yo veo Que el jugador Del Mancha Real Gana la posición La pelota Está alejada Del jugador Del Mancha Real Y yo creo que De Castro Lo desplaza Y se queda Con la posición Del jugador local Pero A ver Sergio Si la jugada Si lo pita No es Ninguna locura Eso Y como bien dice Un amigo Al que tú conoces Que está muy cerquita Tuya En la tertulia vuestra Si te lo pita Te lo comes Y no pasa nada Si lo ha Si eso pasa al revés Si ese penalti Pasa al revés Yo te digo a ti Que Tú lo pides Tú lo pides Pues mira como se Pues mira como luego Se comió Se comió Se comió El colegiado Dos penaltis A favor De la reja Y ante eso ¿Qué puedo hacer? Ojo Que con esto No estoy Diciendo ¿Eh? No he podido verlo Yo me extrañó El por qué anularon El gol De Fernando Eso es verdad Que me extrañó Porque yo vi un salto limpio Vi que remató bien Yo no vi que estuviesen Fuera de juego Pero es verdad Que nos pillaban La portería contraria A mí me extrañó Que anularon ese gol ¿Y ante eso ¿Qué podemos hacer? Sergio Pues meter más ¿Qué podemos hacer? El problema viene El problema viene Que en el minuto 46 Permite que te piten Un penalti Por dejar que entre Un tío dentro del área Y como lo toca Porque lo desplaza Pues te lo pitan Te lo pitan Y te lo tienes Que comer con patatas Y si es en el área Del mancharreal Pues lo mismo Te lo comes Y no lo pitan Ya está Y esto es lo que Si es que estamos Si es que estamos En quinta división Ese es el problema Y como tú comprenderás Si los árbitros En primera división Son malos Pues tú imagínate En quinta Son patéticos Estoy buscando El penalti Si lo podemos ver Vamos a ver Me lo mandaron Me lo mandaron Me lo mandaron A ver si podemos verlo Vamos a ver si podemos verlo Bueno lo tenía hartoso también Espérate Lo tenía hartoso Lo tenía hartoso subido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que quiere este Ya está aquí Voy a ponerlo aquí Para que la gente lo vea Dice la radio Estuvo hablando de Castro Y dijo que le reconoció El jugador rival Que no fue a penalti Yo no he escuchado A nadie del Mancharra Decir que no lo fue Yo no he escuchado A nadie Vamos a ver Sergio Que yo Te digo una cosa Si ese penalti Se pita En cada partido Tiene que haber Tres o cuatro penaltis Que me parece muy bien Pero que te lo han pitado Y ya está Pero a ver Es que se lo pita A un equipo Que hay que medir Por el mismo rasero Y si En el otro área También hay un penalti Hay que pitarlo ¿Por qué se pita En un sitio así Y en otro no? A ver Pero tú estuviste allí Magama ¿Eh? Tú estuviste allí No yo no estuve Pero lo pude ver Por la pequeña pantalla ¿Y tú ves el penalti? El del Yo no vi penalti ¿Eh? Sí Yo sí vi penalti Incluso te digo más Es más penalti El que le hicieron Al Real Jaén Más que el del Mancha Real Pero bueno Ya está A ver si me entiendes Que esto Esto es Opiniones Es mi opinión Tú puedes tener La contraria Y también recuerdo Y también recuerdo Que dijimos en directo No me acuerdo La jugada que fue Que dijimos Esta jugada Nos parece más de penalti Que el que ha pitado Ocasión del Mancha Real También Del Mancha Real ¿No? Sí Es que Tendemos a ver las cosas Con la bufanda del hate Yo soy el primero Que quiere que gane el hate Pero a mí me parece Que aquí si te lo pita Mira lo vamos a ver En imagen ahora mismo Aquí si te lo pita Te lo tengas que comer De verdad Bueno pues entonces Mira Te estás dando cuenta Los colegiados Son malísimos Vamos Mira Aquí tenemos ahora mismo En pantalla De Castro está por detrás Del jugador Y de la pelota De Castro está por detrás Del jugador Y de la pelota Sí Aquí en este momento Aquí en este momento La pelota está todavía Más alejada De Castro Y el jugador Del Mancha Real Sigue estando por mediante De Castro Y la pelota O sea que Ahora mismo es imposible Que De Castro llegue Y creo que el otro Es Mauro Todavía peor Que no llega Peor quiero decir Que está más fuera De la jugada Sergio pero mira La posición En la que está El jugador De Mancha Real Claro porque Yo no lo veo Pero ahora mismo Yo no lo veo centrado Si no es que esté Decentrado Tú vas ahí De Castro Que llegue Está escorado Está escorado ¿Me entiendes o no? Pero Yo no lo veo ahí Pero tú como Mira Mira Fíjate la mano De Castro Se tiene enganchado Por arriba Tío De Castro Está mirando De Castro Está al sentido contrario De la pelota Si la pelota Está por el anteceder La pelota nunca Está cerca de De Castro Te vuelvo a repetir Lo que te he dicho antes Si ese penalti Se pita Hay que pitar 3 o 4 penaltis Que no te digo Que no te digo Que no Que seguramente Le robaron el partido Porque fue un gol ¿Cuántas jugadas ¿Cuántas jugadas De esa manera Ven un partido? Yo ninguna Un montón Yo ninguna Yo no Yo no he visto ninguna De momento No 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 digo en el partido Mancharrea Digo a nivel general Un montón Que no Que no Un montón Que es sencillo Que aquí hay un jugador Que tiene En su posesión La pelota Y que acaba en el suelo Con un futbolista Que en ningún momento Está cerca de estar Con la pelota Para mí Que cada uno Tiene su opinión Cada uno Tiene su opinión Pero para mí De Castro No está cerca De la pelota En ningún momento Y hasta que El jugador No está en el suelo No se acerca Ahí Ahí Cuando ya está El jugador En el suelo O sea Es que ¿Cómo te tiras tú Si tienes la pelota Delante tuya? ¿Cómo te tumbas Para atrás? Mira Sergio Sea como sea Que tú puedas Tener tu opinión Yo tengo la mía ¿Vale? El problema es Yo no te he dicho Que no la tengas Tú lo has razonado No, no Que me refiero Que me refiero Que lo que hay Que nos da lugar A llegar a esa situación ¿Me entiendes? Es el kit de la cuestión Ángel Luna Ángel Luna Dice que es penalti Y luego Hay tres o cuatro aficionados Del Jaén Como siempre Igual con Que dicen que no lo es Para mí sí lo es No lo toques Si el problema es que Esa jugada Se puede cortar antes Claro Y no la cortas Y dentro del área Tú lo tocas Y por poco que sea Lo desplazas Y es penalti Para mí Efectivamente Efectivamente Ese es el kit de la cuestión Está mal gestionada Esa jugada Claro Tú llegas antes De que él toque el área Y lo tira al suelo Fuera Ya está Ya está Y es que la jugada Del penalti O del fuera de juego Es que no sé lo que pintó Es lo de Fernando Lo que dice Glorioso Dice Glorioso Aunque esté lejos de la pelota Ese forcejeo No es suficiente Para pintar penalti En la vida Sergio Y ahora te pregunto Y a ti Glorioso ¿Tú cómo sabes La La intensidad Del forcejeo? Porque es imposible Saberlo ¿Eso que lo calibra El colegiado? El colegiado El que creo por tú No, no Yo te pregunto Yo te pregunto A ti Sergio Eso que lo calibra El colegiado En un área De una manera Y en otro área De otra manera Es diferente Vamos a quitarnos Ya la máscara Coño Que ya está bien La otra jugada La otra jugada Es que no sé dónde está Si alguno tiene La otra jugada Que me la mando Y las ponemos también Pero a mí Esta jugada Yo te digo a ti Y mira que Soy crítico Cuando el Real Jaén No juega bien Y no me callo nada Porque tú lo sabes Pero el otro día Al Jaén Se le perjudicó Bastante mancha al Real Por una o por otras cosas Ojo eh Con las deficiencias Que el equipo mostró El pasado domingo Pero Hay que contarlo todo Hay que contarlo todo Que no te estoy diciendo Que con eso Estoy Excusando De que el equipo Porque empatase No, no, no El equipo tiene que dar Su mejor versión Y ganar en Mancharrea Igual que debe de ganar En marzo El próximo domingo Pero Pero ¿Qué quieres que te diga? Ante esas decisiones Poco puede hacer el equipo No agarrón Lo desplaza Dice Ángel Luna Lo calibra al árbitro Que es el que más cerca está De la jugada Dentro del área No puedes hacer eso Porque te pueden pitar penaltis Si nadie está diciendo Que sea un penaltis Clamoroso Si te lo pitan Está bien pitado Y si no te lo pitan Pues no pasa nada Es un lance de juego El problema es que tú Forcejeas con un tío Que va al suelo Y que le pitan penaltis Ya está No tiene más O sea que no tiene más Vuelta de hoja De verdad Que para nosotros No lo es Yo te digo Que esa jugada Me pasa al contrario Y yo Reclamo el penaltis Por la radio Hasta que llegue el descanso Hasta que se termine el partido Y vuelvo a decir lo mismo Creo recordar Creo recordar Que hay una jugada Después de ese penalti En la que se pide penalti El Manchester Real Y creo recordar Que tu compañero de tertulia Y yo decimos Esta jugada es mucho más de penaltis Que la que ha pitado Bueno pues entonces Sergio Entonces con más Me da razón De que los hábitos Son desprobables ¿No? Pues claro Si son desprobables Primero Porque si te pita Si te pita Un penalti Y luego Hay otra jugada Más conflictiva En el que El penalti Es más claro Y no lo pita Pues ya me contará El nivel de arbitraje Dice José Mundía Lo que digáis Pero ese penalti No se lo pitan Al Real Jaén A favor nunca Pero vamos Desde los famosos Desde los famosos Partes meteorológicos De A y R Que cada jornada Poníamos una denuncia Como era Por ¿Cómo se llamaba? No sale la palabra ¿De qué? Cuando impune al partido Cuando impune al partido Sí Que A y R Hizo En cada jornada Quería pedir Alineación ilegal O Alineación indebida Indebida No me acuerdo Una vez fue por un médico Otra vez fue por un futbolista Otra vez fue Nos pegamos Toda la segunda vuelta Poniendo reclamaciones Y no ganamos ni una Yo que sé Yo es que la verdad Que Que te digo Que Vamos a ver Que el equipo Se le está dando palos Con razón Porque es que Por plantilla El Real Jaén Debe de quedar primero Es que tú miras Jugador por jugador Y es que No hay color O sea A ver si me entiendes Tenemos la mejor plantilla Del grupo Pero es que El problema es Que no Que no Yo no sé si es que Los jugadores Están atelazados Por los nervios Por la presión De O la responsabilidad Que tienen De cada campeón De De este grupo Noveno De Técnica Red Pero la verdad Que es que Ojito Al fichaje Que se está Planteando En Motril Y Ojito Al fichaje Que se está Planteando En Motril Un jugador Que ha estado En el Real Jaén Un jugador Que ha estado En superior categoría Que sabe Lo que hay De ascender A la segunda división Y que ahora mismo Está en lo alto De la mesa Porque lo quiere El entrenador Del Motril Ojito Un jugador Al que el Real Jaén Podría acceder Perfectamente Perfectísimamente Bueno pero Luego llegarán En el mes de enero Y ahora que ha pagado Los Los Vamos Los salarios Los jugadores Que esto es muy fácil Que es muy fácil Ahora mismo Fichar jugadores Luego Hay que pagar Que si Pero La temporada Muy larga Sergio Pero quien te dice A ti que esta gente No tiene dinero Para pagar Motril Porque a mi me han dicho A mi me han dicho Que los dueños Del Motril Tienen los billetes Por castigo Se ponen a contarlos Se aburre Y se van Bueno Eso ya lo veremos Luego ya Cuando Cuando llegue El mes de febrero En otra Tartule Hablamos Vale Tú apúntate Lo que te estoy diciendo Que fiche lo que quieras Que luego En febrero Hay que seguir pagando Luego ya Lo vemos Eso ahora mismo Es consuelo nuestro Y más como Le de al Motril Por ponerse primero Otra cosa diferente Es que Que se ponga eso Que pase con la caja bomba Que el equipo no funcione Que vaya Sexto o sexto Fuera del playoff Gente que está Cubrando una pasta Y que diga Alguro Mira Que yo estoy aquí Para hacer tonto Que no pongo más dinero Ahí cambia la película Pero como el equipo Vaya en los primeros puestos Se proyecta Un ascenso Pues de momento Creo que el Motril Está igual que nosotros Correcto Dos puntos Correcto No creo yo Que esté muy contento El Motril Pero bueno Ya está Que está a esperar Vamos a esperar A ver Lo que hace cada cual Entonces Es así ¿No? Que las expectativas En Motril Esta temporada Son muy altas Por supuesto Pero también Tengo una cosa Un equipo Prácticamente nuevo Y Un equipo nuevo Hasta que se conjunte Y todo Pues puede pasar De todo ¿Me entiendes? Estoy buscando Ahí se apaña el vídeo Que dices tú Del penalti Del Jaén Que quiero que me lo mandaron Pero no lo veo No lo veo Del Jaén lo subió A Youtube ¿No? A el resumen O a cosa mía Si está en el resumen Si tiene que ver Algo Real Pero si es que ¿Qué tiene que ver ahora? Si es que Tenemos que hablar Del partido del domingo No pero como hemos estado hablando Si ya del partido del domingo No pueden hablar más Ha entrado Carrillo Ha entrado Adri Ha entrado tú Ha hablado la gente Si es que Me refiero Sergio Que ¿Qué tiene ya que hablar De si pita o no pita? Si nos benefician o no Si nos benefician Si nos castigan demasiado Yo para mí Al Jaén Lo están castigando demasiado Pero bueno Ya está Vamos a ver Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Que el hecho Que el hecho De que Al Jaén Lo castigan demasiado No tiene nada que ver Con el juego Que despliega el equipo Que ahora mismo Bueno pues Por desgracia Ya lo hemos visto Los aficionados Que es que no juegan nada Cuando saben jugar Pero bueno En Mancharrea jugaron bien No se hay No se hay tampoco Estas castigadoras Que en Mancharrea jugaron En Mancharrea jugaron bien Desde que marcó el gol 25-30 minutos Eso es opinión tuya Y tú sin haber ido al partido Que fue Que fue Que fue Un aluvión de juego En la primera parte Un 35% De los minutos del partido El Jaén fue El claro dominador Del partido también Sí Y en la primera parte ¿Quién tuvo más ocasiones de gol? Escúchame Que Lopito fue el mejor Del Mancharrea Tío ¿Eh? Que Lopito fue el mejor Del Mancharrea Bueno pues Yo Si vamos a poner Si vamos a poner El joven Yo Ocasiones claras Tuvo más Del Mancharrea Que el Jaén ¿Qué está hablando hombre? Que está hablando En la primera En la primera parte Que no Yo no le compro a nadie Lo siento mucho Mira Primer lanzamiento En la segunda parte Totalmente diferente A raíz del gol Del Mancharrea Fue cuando El Real Jaén Desplegó El mejor juego Primera ocasión Del partido Lanzamiento De Óscar Luzano Repele Lopito Estos son los 10 o 15 minutos Que tiene el Mancharrea Que aquí aparece Javi Sánchez Aquí otro lanzamiento Que pega Un defensor Que lo va ni a puerta Y esta Que en una barraña De pierna La consigue Ahí tienes Otra ocasión del Jaén Un balón Que se pasea Aquí tienes otra La de Moyano La de Moyano Bajo palos Cabrón No me digas Que el Jaén No tiene ocasiones Que tengo un talla 3 La de Moyano Bajo palos Es clarísima Aquí tienes otra La de Luzano Que se marcha De todo el mundo Y eso Eso para mí Es penalti Porque lo derriba Por detrás Sergio La primera parte Fue más o menos 50 Que vale Pero que tú me has dicho Que no has tenido ocasiones claras Y que Moyano Tiene una bajo palos Sergio Sergio En comparación En la segunda parte Fue bastante más Más Eficaz Y más Bueno Eficaz no Atacó bastante más Igual Y acorraló más El Real Que es el Mancharreal Igual Lo que pasa Que en la segunda parte El Mancharreal No apareció nunca En la primera parte Sí Y en la segunda no Pero en la primera parte El Jaén tiene también Ocasiones de su obra Hombre En la primera parte Ahí lo tienes Otra del Jaén En el descuento Jugada por banda derecha El centro Y se la quitan a Fernando De En el área pequeña Jaén ha tenido 4 o 5 jugadas En la primera parte Y esta La primera jugada A los dos minutos Es penalti Que lo mete Un ex De Real G Sí David Moreno Correcto Ahora La segunda parte Ahí tienes Mario Marto La coge Del centro Que venía por derecha De cara para Fernando Y Fernando Que marcaba El segundo gol Primero se lo había anulado Que no se ve Otra ocasión clara Nadie remata dentro Sí Ahora Adri a banda derecha Oscar Lozano Que como siempre Hizo un partidazo Y la pelota Que coge el efecto Hacia afuera En vez de hacia adentro Otra El cabezazo Que remata Mauro Creo que es A las manos Otra Adri la cuelga al área Prolonga Creo que a Spick Y Y el escorpión De Agualonso Otra vez Lo pito Hasta en el resumen Hasta en el resumen Aparecen más jugadas Del Jaén En la primera parte Que en la segunda Bueno Que yo respeto Que yo respeto Tu opinión Totalmente Pero que Que no es la mía Que están ahí Que están ahí Que no Es que me lo hayan inventado Que están ahí Y en el resumen No aparece ni el penalti Ni el gol anulado De Fernando Pero ya sabes Pero Sergio ¿Sabes lo que pasa? Que en los resúmenes Muchas veces No se pone todo Lo que se ve En un partido Claro Porque el resumen En este caso Lo hace el Mancharrea ¿Sabes lo que te digo? Que no En un resumen No se pone todo Lo que se ve En un partido Que no digo Ni a favor del Real Jaén Ni en contra del Mancharrea Te estoy hablando A nivel general Y para mí Está claro Que la primera parte Fue totalmente igual De un equipo O en otro Y la segunda parte A raíz del gol Del Mancharrea Fue Totalmente dominado El Real Jaén Hasta que Se produjo Los cambios Cuando quitó Creo que fue Recordar A Fernando Y a Oscar Lozano ¿No? Ahí ya fue Estoy equivocado ¿No? Ahí ya fue Cuando el partido Murió ¿Eh? Que ahí fue Cuando el partido Murió Con los cambios Bien Pues Ya está Bueno Tampoco sabemos Sergio Las circunstancias Por las cuales Entra dos Cambió a Este a Fernando Y a Oscar Lozano Lo mismo Tenían golpes O estaban cansados Es que tampoco Ahí no entramos ¿Me entiendes? Pero que bueno Ya está Que vamos a esperar El domingo Una buena versión Del Real Jaén Un equipo Perdón Un estadio Que históricamente Que se le da bien Al Real Jaén En las últimas temporadas Y que esperemos Que bueno Que por fin Pueda lograr La La primera La primera victoria De la temporada En este Grupo noveno De Tercero a Red ¿Irá? ¿Cómo? Que si vas Seguramente Estés allí Estaré Entre los aficionados Allí nos veremos Allí nos veremos Venga Sergio Buenas noches Muchas gracias señor Buenas noches Venga Nos vemos Adiós Bueno pues Hoy hemos tenido Hasta Magama Ojo al dato Estos son palabras mayores Estos son palabras mayores Ya si no Una de la mañana No os vayáis Dice El señor Como no tiene No tiene intención De dormir No ha habido Niña suscripción Salvo la de la joyita Es para que os metan Presos de verdad Es para que os metan Presos Señor Os vais a quedar Quiero ver Quiero ver Terminar Horizonte Que no lo voy a leer Hombre el señor Todos sus sánchez Digo la virgen El señor Todos sus sánchez El inigualable Por lo que pueda escucharlo Por youtube Si pero Si Kiara Cuando corte Lo puede escuchar Directamente Por aquí Que por aquí También lo puede escuchar Durante 15 días Me parece que es Si se puede decir Lo digo Yo he preguntado Si se puede decir El nombre Del futbolista Que pretende Emilio Fajardo Lo digo Estoy esperando Que me den autorización Si por aquí Se puede escuchar Ahora En toque corte Le doy A vista Y se puede ver El adi no puede ser Si el adi está En el En el equipo este de Alicante En el Intercity En el Intercity Una pista No Lo decimos No lo decimos Es que Es que el que me tiene Que dar permiso Está escuchando O lo digo O no lo digo Ya he dado una pista Lo raro es que Nadie ha dicho nada Repito Ha subido A segunda división Relativamente Hace poco El hijo de puta Dice Déjalo Así que Reflexión Hombre Ha subido Hace poco A segunda división Ese jugador Ha pasado Por el Real Si no me equivoco Al poco tiempo Dice de aquí El Real Cobró Por derechos De formación Estoy dando Pista Yo no sé A qué esperáis Para ir poniendo Cosa Lo voy a acabar Diciendo Porque el cabrón Este no me dice Ni que sí Ni que no Lo voy a acabar Diciendo El futbolista Ahora mismo Está Libre El Adi No puede ser Si el Adi Está en el intercidio El futbolista Está libre Qué guapo Para el domingo Tío Ahora Si lo decís Vosotros Os voy a dar Otra pista Ya sé Que no está Cerrado No sé Os voy a dar Una pista Que esta Ya debe ser La pista Culmin Ha vestido La camiseta Del Linares Creo que En dos ocasiones En dos ocasiones Podría ser Un jugador Muy válido Para Real Jain Muy válido Y el Virgen De verdad No lo vayas acá De verdad No lo vayas acá Eso es lo que Sabéis de furbo Por Dios Por la Virgen No, delantero No es El delantero No es Mira Vamos a hacer una cosa Voy a llamar A mi amigo Cristian de Motrin Pero quién es Pero quién es Brasileño Brasileño No es Venga Cuando os acabe El juego Nos acostamos Pero De verdad Que no lo vais a acertar Os voy a dar Otra pista El Castilla Fue Víctima Escúchame Es muy fácil Vamos Me queda ya por decir Una pista Me queda ya por decir Una La demás ya pone el nombre Pero vamos Que no tengáis cojones Adivinarlo Yo me estoy quedando muerto Pero muerto Pero muerto Yo creo que ya Ahora nadie Mira Podría tener una carnicería Pero no la tiene Podría tener una carnicería Pero no la tiene Es tremendo Podría ser Daniel Travieso Pero tampoco lo es Se ha quedado guapa la cosa Vamos 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 Dani Benita está jugando Dani Benita está jugando Señor Aitor Ramiro Buenas noches ¿Sí? Usted no tendrá una carnicería ¿No? Yo una carnicería Tengo un amigo que es carnicero Y tiene una carnicería Pero yo no Franca el Nicés Gusta En el escribano castiguita ¿Es correcto? Bueno Una posibilidad Sí Para mí Creo que sería Un fichajazo Gordo 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 Porque viene de estar jugando En el Linar En primera red ¿Puedes saber? Sí, sí Claro Porque Y al Linares llegó Procedente del Ceuta Que el Ceuta llegó Después de ascender Con el club deportivo Eldense A segunda división Cargándose Al Castilla Y creo que además Con Franca Niceda Y titular Eso estamos hablando Hace dos años Correcto Y el anterior Playoff Con Alberto Con Alberto En el banquillo Pues Como se dé Ese fichaje Si de por sí Ya tiene un plantillón Almotrí Lo de Franca Al Almotrí Ya sería Ya sería tremendo El caso Que allí hay mucha gente Por el centro del campo Entre ellos Miguel Cove Bueno Pero Miguel Puede ser por dentro Por fuera De 8 De 10 Le puedo hacer Varias posiciones No solamente La de 10 El potril No se canse de fichar El Chelsea Tiene para doblar Todas las posiciones Bueno Pues ya se nos vamos A la una de la mañana Salvo que el señor Rita Ramírez Quiera Deslumbrarnos Con algo No La verdad es que no He escuchado Un programa de cacho Porque me han llamado Varias veces Pero bueno Ojalá que Que Jalen consiga La primera victoria Importante Si no Problemas La condomina Ha estado aquí En directo Un jugador Que usted pretendió Para La Unión Deportiva Lanzarote Sí ¿Quién? ¿Adrián? Correcto Pero Adrián no estaba invitado Hoy, ¿no? No, pero al final Hemos metido Ah, él se invita Él se invita solo Es que si no, no duerme Es de la familia Ya Si no, el pobre No duerme Es de la familia Bueno Ha dicho Que tiene Un gran cariño Y un gran recuerdo De usted Sí, ¿no? Bueno Yo también lo tengo Y lo hubiese tenido Más Si hubiese Ha aceptado La propuesta De ascender ¿No? De categoría Pero bueno Se ha quedado Bien su pueblo Que le vamos a hacer Habrá que desearle suerte Hombre También es bonito Que se ponga La camiseta De su localidad De su gente Sí Pero bueno Eso se suele hacer Cuando uno ya Tiene una edad avanzada Tiene una estabilidad Tiene Tiene una familia Pero con la edad de Adrián Creo que Adrián Puede seguir Creciendo Y seguir probando Otras cosas Que la vida es una O sea Y el tren pasa una vez Nunca se sabe Si puede pasar una segunda ¿No? Pero bueno Estas son decisiones De la vida Y de eso se trata La vida Unas veces son aceptadas Otras veces no Por lo cual El tiempo dirá ¿Usted Y su unión deportiva Lanzarote Es ahí El 6-6 también ¿No? Sí El 6-6 El domingo Tenemos el derbi Y vamos a ver Qué pasa Qué pasa Pero bueno El grupo Canario Ha subido un pelín El nivel Respecto a los años Anteriores Y está bastante Bastante disputada Sobre todo A las 6 primeras Plazas Y Iván Aguilar ¿Qué tal? Bien Iván Bien Iván La verdad que Bueno Tuvo un proceso La adaptación Le costó un poquillo Al principio Porque evidentemente Es un cambio Significativo ¿No? Al fin y al cabo Viene de segunda red Es otra mentalidad El fútbol canario Es distinto al fútbol La península Es más tranquilo Se entrela por las tardes Él estaba acostumbrado a entrela Por las mañanas Los campos El campo Claro Entonces Bueno Le costó La familia La dejó Atrás Y eso no es Con un coche Y en 20 minutos Estoy en la puerta De mi casa Que coge un avión Pero bueno Poco a poco Se fue Se fue adaptando Y la verdad Que muy bien Ya es uno más Está contento Está feliz Le falta Pues lo que es Meter gol ¿No? Pero bueno Yo creo que eso No se pierde Y lo hará Es pretemporada Metió unos pocos Sí, bueno La pretemporada Pretemporada De esto No sirven de nada Pero sí es verdad Que sí Que bien El gol no se pierde Esto es como Rubén Castro ¿No? Tenía 42 años Y Metía goles O sea Con 41 Metió 10 en el Málaga En segunda Entonces el gol No se pierde Y él tiene gol Entonces bueno Yo Espero que Noten lo que queremos Y Que consigamos el ascenso Que nosotros Que subir de De una puñetera vez ¿No? Estamos igual que el Real Jaén Pero Pero bueno Esto es una isla Y Real Jaén Es otra Otra historia ¿No? Ojalá a final de año Subamos Escúchame Señor Aitor Que En Canaria Es una hora menos Pero aquí Es una hora más Y ya Hace mucho sueño Bueno Pues nada Recojo a los Bártulos Así que Muchas gracias Por haber participado Y Y nos vemos pronto Amigos Pues muy bien Venga Un abrazo Familia yo sé que ustedes No tenéis sueño Que no tenéis nada que hacer Que las mujeres Os han mandado Artichado Del edificio Pero ya se va tocando Ya se va tocando Así que Pablito Magami Que está On file Simple igual Juega al Astonio Etcétera 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 Como dice Tabá Porque quiere Vemos que mañana Hay cosas que hacer Por la mañana Ya dice el otro Ya dice mi colega Y hace rato Que no tenemos que ir Hoy no hemos columpiado Normalmente A las 12 12 menos 5 Ya hemos contado Y llevamos una hora de más Una hora de más Magami Si entras en directo Y nos enseña El El Fénetro De El fénetro De De Harry Me quedo hasta la hora Que te diga Nos vemos el domingo En marzo Si Si Hasta las 3 Si claro Para que te termine Tú el cualibre Mientras Y te lo relleno Un par de veces ¿Cómo estás Magama? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira que te gusta Os voy a dejar Con el último temazo El último El último temazo De los 40 principales Y creo que posiblemente Hagamos un dueto Con F V R V Y si no al tiempo En Cana Lagarto Suena la campana Sergio cruza el mando Que juega tan temprana Hablamos de fútbol Dejaré ni más Con la cabra al frente Nadie se va a escapar La cabra La cabra En Cana Lagarto Con Sergio y su equipo El humor al cuarto Entre Real Karen Y la tercera división Aquí todo es risas Fútbol y diversión Diversión Con los equipos Quienes Vamos a gozar Entre bromas Y chistes No vas a parar Rodillas y goles Todo va a sonar En Cana Lagarto El cachondeo Va a estallar La cabra La cabra En Cana Lagarto Con Sergio y su equipo El humor al cuarto Desde Real Karen Y la tercera división Aquí todo es risas Fútbol y diversión Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra En Cana Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra La cabra En Cana Lagarto Con Sergio y su equipo El humor al cuarto Desde Real Karen Y la tercera división Aquí todo es risas Fútbol y diversión Fútbol y diversión Finos equipos Gianses Vamos a gozar Entre bromas Y chistes No vas a parar Noticias y goles Todo va a sonar En Cana Lagarto El cachondeo Va a estallar Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra En Cana Lagarto Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra La cabra En Cana Lagarto Con Sergio y su equipo El humor al cuarto Desde Real Karen Y la tercera división Aquí todo es risas Aquí todo es risas Fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra La cabra de Cana Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra de Cana Lagarto La cabra de Cana Lagarto Con Sergio Con Sergio y su equipo Con Sergio y su equipo La cabra de Cana Lagarto Y la tercera división Con Sergio y su equipo Certo de Real Karen La cabra de Cana Lagarto Con Sergio y su equipo Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en cada lagarto Con Sergio y su equipo, el humor al cuarto Entre Rea Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos